Bienvenidos al vídeo del día de hoy. En esta ocasión os voy a enseñar los regalos de Papá Noel, o sea, sé, lo que tuve en Navidad. Y bueno, sin más que decir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Ya lo conserva, que se la tuve que cambiar porque venía una que se rompía, así que bueno. En sí, así es el collar y queda genial si no llevas cuello alto, cosa que hoy yo llevo, así que bueno, hoy no me lo puedo poner. Seguimos con otro regalo que me encantó, que en esta ocasión son los pendientes estos que veis de perrito, que es que me tengo que acercar demasiado para que podáis verlo a detalle, que los dos en los dos lados son iguales. Así que bueno, no sé si se aprecian lo suficientemente bien para que veáis cómo son, pero bueno, así son y os voy a acercar. Así son y me gustaron mucho, la verdad. Lo siguiente que tenemos es esta camiseta de Sinclair, que sí, he empezado a ver Wednesday, miércoles o Merlina, como la llaméis vosotros. Así que bueno, es mi personaje favorito de toda esa serie. La camiseta es de manga corta, que va independiente hasta que llevo por debajo, que no tiene nada que ver. Llevo así el día de hoy. Así que bueno, esta es la camiseta, es completamente morada, por detrás no tiene ningún dibujo, como veis. Y por delante tiene el dibujo de Enid Sinclair. Y bueno, nos vamos a mover de nuestro sitio habitual, en el cual ya os he dicho que vamos a ponernos desde que enseñé la cara la otra vez. Y también me regalaron ese reloj de Pablo Alborán, que es como un vinilo, ¿vale? Y pues a mí me encanta. La verdad es que es un buen regalo. Es frágil para colocar, pero bueno, para mí está bastante bien. Que tienen la silueta, como veis, y luego ese dibujo de la cara, que se hace una sombra porque sí están quitados los trozos de vinilo. Es un reloj, y lo único que pongo en pega es que hace mucho ruido el secundero ese que veis que se está moviendo. Y las agujas, cuando viene, se estaban chocando y no se podía mover el secundero. Pero bueno, a lo que voy es que me encanta el reloj. Que lo tenéis de ese lado. Y no sé, fue de mis favoritos. Hemos vuelto a nuestro set y vamos a seguir con lo que teníamos en donde estaba colocadas las cosas que me trajeron. Y lo último que tengo, como sé que hay muchos Miraculers, os va a encantar. Pero yo no sé de alguno que tengáis esta muñeca. La verdad es que a mí me ha encantado. Se mantiene de pie, espérate que tengo miedo. Se mantiene de pie. Y pues es Vesperia. Ay, amo a Vesperia, tío. Mirad qué diseño tiene. A ver si lo apreciáis bien la carita. La trencita que está un poco atrás, pero ya sabemos todos que la tiene así. Lo único que es que se tiene que estar de lado la trenza. No sé por qué ahora mismo, pero vale. Y tiene los detalles que tiene en la trenza de negro y que lo demás es todo rubio. Los mechones negros por la parte de adelante, por favor. Aprecien esta preciosura. Y el traje, literalmente igual al de la serie. Ya digo que lo único que le faltan a este tipo de muñecas que han sacado de Ladybug son las manos del mismo color que las de la serie. O sea, las del traje o que le pongan guantes o lo que sea. Pero bueno, yo estoy contenta porque tengo Vesperia y lo estaba deseando durante mucho, mucho, mucho tiempo. La parte de arriba, como todos sabemos, es... Uy, ¿se transparenta? ¿Se transparenta? Bueno, la parte de arriba, como todos sabemos, es negra. Con estos como símbolos amarillos. Y la parte de abajo es invertido de la parte de arriba, ¿vale? O sea, amarillo con esos símbolos más pequeños en negro. Y bueno, seguimos con... Ay, es que las botas, desde que le quité las gomas, están un poco... Es que se salen. Las gomas que venían aquí, sujetaban muy bien la bota y voy yo y se las quitó. Pero sí, la bota se le puede quitar, creo. Es así, quitada. Y no le voy a quitar la otra porque cuesta mucho trabajo quitarla. Pero bueno, que así es la bota. Ya está puesta. Así que seguimos con el vídeo. Hola. Esta ha sido de mis favoritas junto a Ladybug, que salió el año pasado y la tengo. Yo os digo que si queréis ver a Ladybug, solo me lo tenéis que pedir así porque la tengo. Tanto a Banix que también, bueno, Ladybug fue el año anterior, no el año pasado. Bueno, me estoy liando. Pero bueno, esta es Vesperia y bueno, me encanta como va toda vestida. Que os lo voy a enseñar más en detalle. Para que lo veáis, de pie a cabeza. Así, de bonita es nuestra Vesperia. Y como veis, esta Vesperia se mantiene de pie. Así que... Gracias. Gracias por hacer una muñeca que se mantiene de pie. Tenemos este yo-yo de Vesperia. Y... A ver si enfoca, May. Este yo-yo de Vesperia. Que yo en este caso se lo he quitado y me gusta más que se quede así como está ahora mismo. Porque bueno, se lo puedo poner en la mano con esto de aquí. Y la verdad, bueno... Igual es el yo-yo de Ladybug. Pero con un agarre aquí muy extraño. Y el yo-yo de Ladybug también lo trae. Y una cosa que no me gusta que traiga Vesperia. En vez del Kuami. Que es lo que traen todos los muñecos. Y la verdad, lo he echado en falta. Porque yo a Queen Bee no la quería conseguir. Porque no me gusta Chloe. Y por lo tanto no me gusta Queen Bee. Cuando salió dije... Bueno, es bonita. A mí no me gusta. Tiene el Kuami. Y la verdad... El Kuami está muy bien detallado. Me encantaría tener a Polen. Que de hecho la tengo ahí con los peluches. A lo que voy. Esta cosa que trae en vez del Kuami. Esta cosa que trae en vez del Kuami. No me gusta. Porque se lleva el pelo. Porque literalmente es coger y hacer así. Cierto. Literalmente luego se hace así. Dentro del pelo de la muñeca. Como si fuera un pin. Y la verdad es... No me gusta que hayan hecho esto. Y la parte de atrás ni la pinten ni nada. Y la dejen así un poco rara. No me gusta nada que hayan puesto esta peineta. Que no es fea. No es fea. Pero. Le falta algo. Le falta que en vez de que hubieran puesto esto. Le hubieran puesto otra cosa. Para que no destrozara el pelo de la muñeca. Porque en sí. A la muñeca se lo tienes que poner aquí. Porque es donde lo tiene Vesperia. No sé si se aprecia que se lo haya puesto. Pero se lo he puesto para probárselo cuando la abrí. Y se lo he puesto para probar si estaba bien o mal. Y luego para quitarlo lo pasé muy mal. Pero muy mal. Yo con Vesperia esto me sobra. Así que bueno. En conclusión. A esta muñeca no le doy la nota a los demás objetos. Pero bueno. A esta muñeca yo la doy un 10 sobre 10. O sea. A mí me encanta esta muñeca. Pero tampoco le voy a poner un 9 y medio. Porque me traiga un accesorio así. Porque no vale la pena decir. Que. Esta muñeca no vale. Porque unos accesorios que traiga. No. No le hagan bien a la muñeca. Pero bueno. Este accesorio me sobra. Y esto es esencial en las muñecas. Así que muy bien haberlo puesto. Sería así como le quedaría. O más poses de acción. O así moviéndolo. Uy. Esto te da. Y te hace daño. De verdad. Vesperia como he dicho. No trae el Kuami. Que eso es lo que a mí. No me ha gustado. La muñeca un 10 de 10. Que se mantiene de pie. Estas zapatillas que le han puesto. Le permiten. Estar de pie. Como si tuviera. A ver. Obviamente con cuidado. Como si tuviera una plataforma. Me he quedado bastante sorprendida con eso. Lo que van siendo a los demás objetos. El collar que os he enseñado antes. Que era este de aquí. Le tengo que dar. Un 7 sobre 10. Porque la cadena que traía. Me agobiaba. Se le rompió la argolla. Porque era muy fina. Y me tuve que buscar yo la vida. Para que no tuviera que tirar el collar entero. Un 7 sobre 10. El reloj que os he enseñado antes. Me encanta. Así que bueno. Un 10 sobre 10. Tenemos esta camiseta. De Annie Sinclair. Que le doy otro 10 sobre 10. Los pendientes que me regalaron. Les doy otro 10 sobre 10. Muy bonito. El azul. El rosa. La lunita. El plateado. El perrito. Es que me encanta. Y se me está apagando la luz. Así que debo acabar ya el vídeo. Aunque puedo encender esto. Me han encantado todos los regalos. Vesperia. El collar. Este de aquí que veis. Los pendientes. El reloj. La camiseta de Enid. Me han encantado todos estos regalos. Os lo juro. Este collar fue una pena que se rompiera la argolla. Pero lo de la gargantilla. Ya fue cosa mía. Porque me molestaba la otra. Y además se caía para abajo. Y no me gustaba. Como quedaba así. Por culpa de la gargantilla. Y bueno. Vesperia. Ya os he dicho lo que me parece. Me parece una muñeca muy bonita. Espero que os haya gustado este vídeo. Así que sin nada más que decir. Adiós. Adiós.